Música Joven de 30 años, sufrió un accidente de tránsito, necesita una ayuda urgente para operarse su pierna. El afectado vive en Loma Pelada del Cantón Dauly y espera que personas de buen corazón puedan ayudarlo. Veamos. Música Llegamos hasta la vivienda de Jefferson Arriaga, un joven de 30 años, quien se encuentra postrado en la cama sin poder hacer nada. Días atrás, sufrió un accidente de tránsito, él necesita curar su pierna. El afectado informa que no cuenta con las condiciones económicas para sostener esta operación, ni para comprar medicamentos. Tampoco para movilizarse en medio de transporte. Su situación es cada vez crítica. Yo iba saliendo de mi moto, iba entrando un carro, y el carro al girar la entrada a la su derecha, él se pegó a mi carril. ¿Le impactó? Y no tuve opción a esquivarlo, y me choqué contra la vereda porque ya no tenía más opción. Y con la parrilla de la camioneta me agarró la pierna. Y ahí fue que se me salió el hueso y se me levantó. ¿A qué te dedicabas anteriormente y ahora estás postrado en la cama? Yo he trabajado en un ensamblador de moto en Durán. Esta humilde familia son de escasos recursos económicos. Solicitan a las personas de buen corazón les ayude, ya que no tienen a quién más recurrir, señalando que lo poco que tenían lo gastaron en pintas de sangre y otros medicamentos. La que me tienen que hacer, ahorita al momento, casi llega como a los 5 mil dólares. 5 mil dólares. Pero antes de eso, ¿necesitas una orden que no la tienes todavía no? No, no. Porque, o sea, si yo tuviera mis recursos, ya me hubiese operado para recuperarme más pronto. Pero como no tengo, por eso es que pido al ministerio si me puede ayudar con esa operación urgente. Yo vivo en la Loma Pelada, atrás de la PJ, y si alguien está viendo esto y me quiere ayudar con lo que sea, bien agradecido. Arriaga necesita operarse la pierna izquierda para poder caminar y trabajar, pero no cuenta con el dinero para solventar los gastos de la cirugía, que sobrepasan los 4 mil dólares, ya que la intervención es muy delicada. Ahorita en la operación que necesito, porque es otra manera demasiado urgente, es un gasto como de 5 mil dólares, porque tengo el hueso expuesto y si sigue así, el hueso se me está secando. ¿Ha ido hasta la Casa de Salud de aquí? ¿Qué le han dicho? ¿Y usted necesita ese documento? Yo fui y ahí me hicieron una radiografía y me vieron el doctor y me dijeron que según estaba bien, pero yo le decía que el hueso lo tenía expuesto y no puede, nunca va a estar bien, porque o sea, una herida de un hueso expuesto, es peligro que se contagie, así sea con el ambiente, que hay una back dead. Él junto a su esposa y sus dos niños, esperan que gente de buen corazón se una y pueda operarse. Si usted desea ayudarlo, puede llamar al 096-7293-753 o depositar a la cuenta de ahorros al Banco de Guayaquil al 001-49-68-135. Con imágenes, Starling Merchant, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera. 20 con 9 minutos, saludos para Ana María Vélez en Guayaquil. Muchísimas gracias Ana María Vélez, Dios te bendiga Ana María, te invito a ti y a todos los amigos televidentes a esta hora, mi estimado abogado también, para que se unan a esta noble causa de un joven que necesita de la ayuda, ¿no? Un accidente lamentablemente tuvo, nosotros fuimos testigos, mi estimado Yair, al momento de estar en la vivienda del amigo Jefferson, si no me equivoco, Arriaga, y no sabe qué hacer, está los brazos cruzados, la poca liquidación que recibió de su trabajo, tuvo que, como se dice, tratar de hacerse algo ahí, porque por parte de los funcionarios públicos de los hospitales, lamentablemente no pudieron hacer mucho. En este caso, él está solicitando, mi estimado abogado, está solicitando que por favor le den un cupo para poder, como se dice, realizar una operación, es decir, como una orden, si no me equivoco, ¿no? O sea, es que se volvieron muy burocráticas todas estas instituciones hospitalarias, porque si tú eres de Novol, tienes que seguir un paso, no puedes ir de una a Guayaquil, sino tienes que venir al hospital regional, que en este caso sería Daule de Daule, tienes que esperar un pase para poder ir a Guayaquil, y cuando sabemos que si estás enfermo o tienes un accidente, tienes que ir de una al hospital, pues, ¿no? En este caso, yo creo que los protocolos tienen que quedar a un lado. Dejen los protocolos, que hay que esperar esto, hay que esperar lo otro. Señores, que están esperando que se les seque la pierna, están esperando que ya definitivamente le corten la pierna, disculpen que hable así de esta manera. O sea, por favor, señores, o sea, ya tienen que inclinarse mucho más a la necesidad del pueblo, tienen que inclinarse, escuchar y tomar atención. El día de hoy yo solicité, tengo el mensaje aquí, solicité, pedí ayuda, que por favor busquen la manera como colaborar, ayudar. Dejemos a un lado los protocolos, dejemos a un lado toda esa situación, veamos la necesidad de un padre, de un joven que desea salir adelante. Lamentablemente, el destino les jugó mal en esta parte, pero en este caso son bocas que tiene que alimentar, su esposa, su familia, que son sus dos hijos. ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede llevar la papa, el verde, la yuca al hogar? ¿Cómo? Me pregunto. Señores, dejemos a un lado tantos protocolos. Ayúdenlo, no me digan solamente, llamen al 911 y dígale que esto necesita. No, señores, simplemente busquen la manera como ayudarle para que le den el cupo que necesita. Y las personas de buen corazón que me están escuchando ahorita, unamos a este camino. Quienes necesitan alrededor de 5 mil dólares para poder realizarse esta operación y volver con la vida cotidiana, en este caso. Queda en sus manos, en su corazón. Número telefónico aparecerá en pantalla, ya ustedes lo observaron. Cuenta de ahorro, que es la única cuenta de ahorro que ellos indicaron que pueden ustedes a lo mejor aportar. Cualquier persona gane ese escalón al cielo y sabemos que lo podemos hacer. Somos un medio de comunicación que estamos también buscando de manera que ustedes sean parte de un camino solidario. Y es lo que nosotros estamos presentando en esta hora de la noche, amigos televidentes. Señores, por favor, entidades públicas de salud, dejemos tantos protocolos a un lado. Busquemos la solución. No nos hagan un vaso de agua. Ahí está. Por favor, colaboren. Ya déjense tantas cosas. Busquemos la solución.